¡Responde, Ranger Aaron! ¡Oh, este va a ser un increíble árbol de Navidad en nuestro nuevo centro de control! ¡Al Ranger LV le encantará! ¿Ranger Aaron? ¡Ranger Aaron! Por cierto, ¿dónde está el Ranger LV? Seguramente llegará pronto. ¡El velociraptor se acerca! ¿Me escuchas? Será un árbol increíble para el nuevo centro de control. Ranger LV estará muy impresionado. ¡Ranger Aaron! Te llamé, pero no respondiste. Y te vi ahí adentro. Tengo que entrar. La perilla de la puerta. ¡Oh, el obsequio! A Ranger LV le encantará lo que le conseguí para Navidad. Eso es. Justo ahí. ¡Ranger Aaron! ¡Hey, Ranger LV! ¡Mira el árbol de Navidad! ¿Cómo estás? Sí, pero había un velociraptor persiguiendome allá afuera. No puede ser. No hay velociraptors aquí. Todos están bien encerrados. Un momento. ¡Hay un cerco abierto! ¡Sí, lo sé! ¡Salió un velociraptor! ¡Sí, lo sé! ¿Huías de un velociraptor? Estaba persiguiendome. ¡Qué bueno que llegaste aquí, ¿no? ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¡Ah! Estaba decorando nuestro primer árbol de Navidad. ¡Aquí, en el nuevo centro de control! ¡Sí! Incluso tengo uno de estos para ti, justo aquí. Sí, sí. Mira este pequeño gorro para ti. Ahora estarás listo para Navidad con tu pequeño gorro rojo. Te ves muy bien, como un duende de Santa. ¿Ahora ya estás listo para que Santa venga esta noche? Sí, ¿y qué hay del velociraptor? Es cierto. Buen punto. Tal vez no deberíamos esperar a Santa aquí. ¡Porque podría comérselo el velociraptor! ¡Sí! Tengo una idea. Tal vez podamos ir al viejo parque. ¡Eso! Le dejaremos una nota a Santa diciendo que vaya al viejo centro de control y nos encontraremos ahí. ¡Sí! Ok, tenemos que buscar papel y un marcador. ¡Claro! ¿Harás una nota para Santa Claus? Sí. ¿Qué vas a decir? Santa, vuelve al viejo centro de control Ranger. Atentamente, L.B. ¡Excelente! ¡Escríbelo! Al... Ranger L.B., eso es. ¡El B! De esta manera sabrá hacia dónde está el antiguo centro de control. ¡Sí! Bien, tenemos que colocar esto en algo... ¿Dónde crees que podría ir? ¿La puerta del garage? ¡Sí! Ok, tomaré mi linterna para... Oh, espera un momento. ¡El Velociraptor todavía está allá afuera! ¡Tengo una idea! ¡Pongamos el letrero en la ventana! ¡Oh, sí! ¡Excelente! Porque Santa va a ver nuestro árbol de Navidad y entonces pasará por la ventana, ¿verdad? ¡Sí! Ok, adelante, hazlo. Voy a quitar mis cosas de aquí. Listo, puedes pegarlo en la ventana. Ok. ¡Eso es! ¡Ya está listo! Sí, ya tienes suficiente cinta. Santa tiene que ver esto. Estamos listos para volver al centro de control. ¡Andando! ¿Quieres? ¡Pero ya el Velociraptor! ¡Lo olvidé! Es cierto, todavía está en algún lado, ¿verdad? Puede atraparnos cuando vayamos al vehículo. Tendremos que correr como nunca, ¿sí? Está bien, pero desearía tener una pistola de dardos tranquilizantes. Ya que lo mencionas, iba a guardar esto para mañana por ser el día de Navidad. Sí. Pero tengo un buen obsequio para ti. Mira esto, Elby. ¿Qué es? Toma. ¡Feliz Navidad! Ah, gracias, Ranger Aaron. ¡No te detengas! ¡Ábrelo! Está bien. ¡Date prisa, Elby! ¡Rómpelo! ¡Woohoo! Es una pistola de dardos tranquilizantes. Es justo lo que necesitamos ahora. Si ese Velociraptor se nos acerca, le disparas un dardo tranquilizante y nos dejará en paz. Sí. Bueno, ¿listo para correr hacia el vehículo? Hagámoslo. Supongo que no necesitaré esto porque tengo mi gorro de Santa Claus. Sí. Hagámoslo. Muy bien. ¿Por qué no pruebas la pistola de dardos justo por ahí, antes de que salgamos? Porque no quiero que no funcione cuando llegue el Velociraptor. Adelante. Sí, ese fue bueno. Eso es. Sí. Salgamos. ¿Listo? Sabes que tú primero. No, no, no. Tú puedes ir. No, tú. No, no, no. Está bien. Ve tú. Es Navidad. Será amable. Ve tú primero. No, yo no. Está bien. No veo nada afuera. ¿Ya tienes lista la pistola de dardos? Sí. Apunta allá, ¿sí? ¿Ves el vehículo? Bien. ¿Listo? Ok. Bueno, iré primero. Espera, tú tienes la pistola. Tú me cubres, ¿está bien? Lo haré. ¿Qué? ¿Qué es eso? Listo. Tengo las llaves. Hay que irnos. Mantente cerca. Tienes que estar alerta. Justo ahí. Sí, lo lamento. Lo siento. No era nada. No hay que hacer ruido. ¿Listo para correr al vehículo? Sí. Prepárate. ¡Oh, mira el árbol de allá! Bueno, a la cuenta de tres, tú corres por ese lado y yo corro por este. Ok. Listo. Uno, dos, tres. Oye, espera. No, espera. A las tres. Yo contaré uno, dos y corres. Ok. Prepárate. Uno, dos, tres. ¡Ahora! Espérame. Sí. Sí. ¡Deprisa, rápido! Elby, es hora de que te vayas a dormir. ¡Ya es hora! ¿Te emociona que sea noche buena? ¡En la mañana será Navidad! ¡Sí! Fue grandioso. Solo desearía poder ver a Santa esta noche cuando venga. Se supone que no debes ver a Santa. Lo sé, pero he estado esperando toda mi vida y nunca lo he visto. Solo quería verlo una vez. Ok. Una. Supongo que no. Bueno, si te ve despierto, no va a dejarnos ningún regalo. Lo sé. Necesitas dormirte ahora, ¿sí? Ok. Buenas noches. Buenas noches. ¡Uy! Ya pude. Ya pude. Estas chimeneas se hacen más pequeñas cada año. ¡Uy! Es un lindo árbol. ¡Santa! ¡Shh! Se supone que nadie debe verme. Ni siquiera tú. Pero mi papá realmente quiere verte. No. Nadie puede verme. Si tu papá me ve, no recibirás un regalo. ¡Escóndete en mi habitación! Te sigo. ¿Qué fue ese ruido? ¿Santa? No puede ser. Creí que vería a Santa. Será mejor que vaya a ver si el vi está dormido. Tu papá oyó algo y estoy seguro que vendrá a ver si duermes. Debes esconderme. Bajo la cama. ¿Bajo la cama? Oh, rápido. Ayúdame. Ayúdame. Debes ayudarme. ¡Ruídate! ¡Ruídate, Bajo! Es un intento. Métete en tu cama. Bueno, supongo que no era él. Ya que desperté, creo que iré por algo de comer. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Veamos si aún está ahí. Veamos qué hay. Desperté, pero tengo hambre. No hay regalos para ti, jovencito. Me has retrasado en todas mis entregas. Ahora ya debería estar en Sudamérica. Tienes que ayudarme a salir de aquí sin que tu papá me vea. Pero, Santa, ¿entonces sí me darás un obsequio? Claro. Hay que salir. Ok. Escucha, espera aquí. Ok. Iré a buscar mi bolso primero. Ok. Ok. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Deprisa! Tengo hambre. ¿Hay alguien por ahí? Voy por mis palomitas. Te dije que esperaras allá. Ahora nos ha escuchado. No recibirás un regalo si él me ve. Tengo una idea. Si me das una de tus campanas, yo me voy hacia allá, la hago sonar y así distraigo a mi papá. Luego puede salir corriendo con todos los regalos y entregárselos a los niños. Ok. Toma. ¿Están listas? Ah, sí. Sí. Ricas y frescas. Mis palomitas de maíz. ¡Uh! Miren eso. Sí. ¿Qué? 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 ¡Es Santa Claus! ¡Es Santa Claus! ¡Es Santa Claus! ¡Es Santa Claus! ¡Finalmente veré a Santa Claus! ¡Es aquí! ¡Ay, no puede ser, Elby! ¿Por qué lo hiciste? Me levanté de la cama para poder ver todos los obsequios que dejó Santa. ¿Estás aquí para ver cuántos regalos dejó Santa? Eso no tiene caso, porque Santa aún no ha llegado. Y si él viene y tú estás aquí, él va a ver que estás despierto y no nos va a dejar ningún obsequio. No queremos que no venga, porque yo he querido ver a Santa. Eso significa que tampoco puedo verlo. Pero bueno, hemos sido buenos este año y quiero asegurarme de que Santa no se salte de nuestra casa. Pero, de hecho, eso no importa. La Navidad no es solo regalos, es muchas otras cosas, pero, anda, necesitamos ir a dormir. Bueno, vayamos a dormir. Está bien, démonos prisa, ¿sí? También quería palomitas. Sí, como puedes ver, tuve un pequeño accidente con las palomitas. ¡Suscríbete al canal!